Bueno, recuerda a usted, y lo recuerdas tú también, Sandy, de ayer hablábamos de los bloqueos, los bloqueos que suelen ser una forma muy particular en la cual aquí en Guatemala la gente se hace notar por alguna situación que está sucediendo. En este caso, los exmilitares retirados que están requiriendo, yo recuerdo que cuando iniciamos el análisis de esto, hasta ya varios meses, año y medio, eran 85 mil quetzales, ahora pasaron a 120 mil, pero que en el contexto ya de lo real, en la parte económica, Guatemala pierde alrededor de 25 millones de quetzales en cada jornada larga de bloqueos, y esto se pierde entre importaciones, entre exportaciones, el comercio nacional, internacional, y por supuesto la afectación que muchas personas tuvieron el día de ayer para llegar a sus trabajos, para poder abrir sus negocios, quizás hasta para ponerse la vacuna anticovid-19, si es que tenían planificado eso, cita o algo para lo mismo. Entonces, es una situación, nadie se aparta, ¿verdad, Sandy?, del derecho que hay a manifestar. Lo que sí nosotros no estamos de acuerdo es obviamente que con ese derecho estés bloqueando el derecho de los demás a la libre locomoción, ahí es donde está el problema. Ese es el dilema, Julio, pero al final, no sé, pero se ha convertido en una costumbre ya poder realizar la solicitud de estos temas por parte de diversos grupos por medio de bloqueos, y entre más intensos se cree que mejores efectos se van a tener. Y al contrario. Pero realmente lo que vemos es la afectación y la paralización económica, comercial que existe en nuestro país. Cuando haces la comparativa entonces de lo que se pierde, versus al final lo que se podría dar, el punto es... Y lo que se gana, nada. Exactamente, pero el punto es entonces cualquiera podrá decir, bueno, si cuesta tanto o en pérdida se generan tantos millones este tipo de bloqueos y si se les da lo que piden es tanto, el problema aquí es que siempre somos nosotros los que vamos a pagar las consecuencias. Eso es muy correcto. Al final de cuentas siempre va a ser el pueblo de Guatemala, porque esas pérdidas económicas se van a transferir al final de cuentas a que probablemente los productos puedan tener alguna elevación de costo en algún determinado momento, o simple y sencillamente si se les va a pagar, por ejemplo, 120 mil o la cantidad que se pueda convenir con estos exmilitares retirados, sobre todo expac, pues va a salir de nuestros impuestos. Aquí lo malo es que no hay claridad y eso es realmente lamentable, porque debería haber una postura ya concreta de parte de las autoridades, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, para poder entablar esa conversación, esa mesa de diálogo seria y formal, donde se les diga con claridad, miren, señores, si se les va a poder resarcir, si se les va a poder pagar tanto dinero, o sencillamente ni se ilusionen, esta ley no va a pasar nunca y entonces, pues por favor, ya no sigan haciendo bloqueos, pero debería existir esa claridad que hasta el momento queda así en una situación, pues muy ambigua. Totalmente, pero cómo llegar entonces, porque la CC puede decir, bueno, que al final el Ejecutivo, pues no garantice que al final los guatemaltecos puedan tener la libre locomoción, que eviten que se realicen estos bloqueos, pero cómo si el problema sigue ahí, entonces el punto es cómo solucionar o cómo tratar de buscar algún punto en común para solucionar este tema, porque si no va a continuar y tal vez de una forma, te diría, más intensa, porque va a haber mayor inconformidad. Así es, así es, vamos entonces con los primeros datos que hemos preparado para usted en este análisis. Un bloqueo de cualquier naturaleza y por el tiempo que sea, siempre va a ser perjudicial, tanto para la población guatemalteca como para nuestra economía, Sandy. Entonces aquí tenemos que ver lo siguiente, los empresarios, las cámaras empresariales, solicitaron de alguna manera a la Corte de Constitucionalidad, a través de un amparo, evitar los bloqueos. No es la primera vez que se hacen solicitudes de este tipo en contra de manifestantes. Anteriormente se han solicitado amparos similares ante bloqueos de otros grupos. Consecuentemente, hoy ya existe una resolución, como tú bien lo dijiste, Sandy, de la Corte de Constitucionalidad, la cual ordena al Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, al Ministro de Gobernación y al Director General de la Policía Nacional Civil, tomar las disposiciones necesarias para impedir nuevos bloqueos en este tema específico en el país. Pero es que no van a ser ni la única vez ni los únicos temas que van a causar bloqueos, porque este es un tema recurrente también que toma la parte empresarial tratando de defender el tema de sus intereses y el tema de la economía y todo esto en cuanto a solicitar a la Corte de Constitucionalidad esto al Ejecutivo. Lo malo es que no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque ni se tiene la suficiente capacidad en cuanto a hombres y mujeres que puedan impedir estos bloqueos y además se sale de control y puede generar violencia y eso es peor. Exactamente. ¿Qué hacer entonces? ¿Buscar el diálogo, buscar una solución para poder de esta forma llegar a una resolución final de este conflicto? Porque ya lleva varios meses, Julio, que hemos analizado esta situación que se ha presentado a los bloqueos y en la cual también siempre estamos entonces con el temor y preguntamos bueno, ¿habrá bloqueo mañana? Realmente es estar preparado siempre porque por cualquier situación sabemos que existen los bloqueos y es una forma que se ha utilizado de manifestación para hacerse escuchar porque pareciera que el diálogo no está funcionando. Es correcto. Tú lo dijiste de una muy buena manera, ¿no? La gran fuente del derecho de las cinco, la segunda más fuerte después de la ley, la costumbre que se vuelve prácticamente ley, como no hay resolución, como no hay postura, como no hay pronunciamientos, entonces el bloqueo, ¿no? Así me hago notar, todo el país lo nota, pero también hay que notar algo por parte de los manifestantes, es decir, este tipo de medidas como bloqueos no los hacen más populares, al contrario, los hacen populares ante la causa que ustedes quieren defender, ¿por qué? Porque sale afectado el pueblo guatemala, no sale afectado un gobierno, no sale afectado un congreso, un ejecutivo, no, es el pueblo directamente, es la economía, es muchos guatemaltecos que no tienen arte ni parte en teoría en este tema, los que pagan las consecuencias de este tipo de acciones. Totalmente, vamos a ir con otros datos, porque aquí lo que nos preguntamos es, bueno, hay que priorizar el diálogo, pero los exmilitares, ¿han buscado el diálogo? Esa es una de las interrogantes. A eso habría que verlo, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Quizá la mejor forma de hacerse escuchar por parte de los exmilitares, no sea definitivamente a través de estos bloqueos masivos, Andy, sino intentar lo que tú decías, es entablar una mesa de diálogo serio y formal con las autoridades competentes. Otra situación importante a determinar es, ¿dónde nace la idea de los manifestantes sobre el resarcimiento que ellos exigen? Es decir, ¿hay alguna base legal para esto, para hacérselo exigir al Estado de Guatemala? Según los empresarios guatemaltecos, Andy, una jornada de bloqueos puede significar para Guatemala una pérdida de al menos 25 millones de dólares o hasta 35 entre importaciones y exportaciones. Sin dejar por un lado que el bloquear una vía o una carretera afecta más a la población en general que al propio gobierno y que a cualquier otra situación. A ver, tenemos que encontrar un equilibrio. Yo entiendo, Sandy, entiendo, lo hemos visto ya para varios otros conflictos. Existe una comisión presidencial de diálogo. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí la PDH? ¿Por qué no está aquí aquel grupo del G4, ¿no? Donde está la Universidad de San Carlos, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esos actores sociales los vemos completamente ausentes en este momento que se necesita. Y vaya si no se necesita. Porque si no, los bloqueos van a continuar y será usted que nos está viendo quién aquí en la ciudad capital o en las distintas carreteras y ciudades del país pues va a tener que pagar las consecuencias de algo que nosotros no tenemos la culpa. ¿Quién debería convocar esta reunión, Julio? Yo creo que en este... Como garante y también como mediador. Fíjate, Sandy, que en este momento por eso hago el llamado a ese grupo que se creó hace ya más de 10 años denominado el G4 para que se pueda reactivar. Creo que la PDH por sí sola ya no tiene la credibilidad y de hecho no la tiene con la población guatemalteca. Entonces, deberían de constituirse esto. ¿Por qué? Porque aparte de esa institución encontramos a la Universidad de San Carlos que por cierto ha perdido también mucha de su credibilidad por lo que han hecho algunos de sus dirigentes últimamente. Pero, ojo, y esta es la parte importante, se encuentran las dos grandes denominaciones que tienen mucha fuerza en el tema de la fe, de la religión aquí en Guatemala, tanto la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Creo que por allí podría ser una mejor forma de poder tratar de disponer de un diálogo abierto, de un diálogo franco y de poder sentar a ambas partes. De lo contrario, no veo cómo. La propia comisión presidencial del diálogo no creo que sea suficiente porque este tema ya desbordó. Tú lo has dicho, son meses de meses de hablar de lo mismo y no se soluciona nada. Totalmente no. Y sobre todo entonces ver los efectos que puede traer también porque genera malestar, ¿no? Y creo que cada vez están más disgustados los exmilitares porque siguen en las mismas y el mensaje es claro, van a seguir si no se hace nada. Así es, ni unos ni otros se logran resolver y en medio de ellos y de aquellos estamos todos nosotros los guatemaltecos. Finalizamos para que usted termine de poner la guinda sobre este pastel y le avisamos que cuando regresemos vamos a tener otro tema muy importante, ¿no? Recaudación tributaria. ¿Cómo vamos en cuanto a la recaudación de impuestos? Al regresar estaremos analizando y dándole a conocer datos sobre la proyección y perspectiva. Es correcto, por favor no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida.